En esta tienda en Estambul, los precios se dispararon. Debido a la inflación, sus clientes ya no pueden permitirse una dieta variada y dependen de productos básicos como pan, pasta y huevos. Mientras más suben los precios, menos clientes. Tienen menos poder adquisitivo. Cada vez que sustituimos la mercadería, el precio sube. El alza de precios ha sido ya de un 50% y al parecer va a seguir así. Kadriye Drogu vende ropa en el mercado. Para almorzar, come pan viejo. Solo así le queda dinero para alimentar a su familia. Compré 5 por 5 liras. Esto es lo que voy a comer hoy porque necesito apoyar a mis niños. Yo los traje a este mundo. En las estadísticas, la economía turca parece ir por buen rumbo. El PIB de este año crece un 9%. Pero a la vez, la moneda se hunde. La lira turca ha perdido un 30% de su valor este año. Es una de las monedas más devaluadas de los mercados emergentes. La debilidad de la lira se traduce en inflación. Las importaciones son más caras. La inflación anual oficial es inferior al 20%, pero según algunos analistas, la real es de casi el 50%. La decisión anunciada el jueves de bajar los tipos de interés por tercer mes consecutivo hizo que la lira turca se hundiera hasta un mínimo histórico frente al dólar. La orden vino del mismo presidente, Recep Tayyip Erdogan. Sostiene la teoría poco ortodoxa de que las tasas de interés estimulan la inflación. Pero la inflación está haciendo caer su popularidad. Las encuestas reflejan que con el alza de los precios crece el apoyo a la oposición, que por su parte tiene un plan muy concreto para salir de la crisis. Pero, ¿por qué Erdogan va a contracorriente y se empeña en seguir bajando los tipos pese a la alta inflación que sufre el país? Nos lo explica nuestro analista José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues la explicación sería que Erdogan se centra sobre todo en ver el impacto positivo de ese crédito fácil, de reducir los tipos de interés, sobre todo focalizado en el impacto que tiene positivo en el turismo. Cada vez también aquí en Europa es más habitual pasar las vacaciones en Turquía, muy común también cada vez más entre los jóvenes. Y también el impacto que tiene en las exportaciones para la industria exportadora de Turquía. No hay que perder de vista que en el 2023 se celebran elecciones en Turquía y que el partido del líder conservador islamista Erdogan está perdiendo influencia frente al bloque de la oposición. Un titular como que, por ejemplo, Turquía podría crecer un 9% este año puede beneficiar en las encuestas y puede beneficiar de cara a las elecciones a Erdogan, que ya lleva 20 años en el poder y que, bueno, viene a decir o viene a defender que la subida de los tipos de interés es el origen de todos los males.